Estos valientes pequeños luchan contra el cáncer cada día, necesitan lo mejor para lograrlo. Por eso este jueves recibieron una importante ayuda. Gracias a la iniciativa de la empresa privada se logró comprar estos cuatro monitores para el Departamento de Hemato-Oncología del Hospital Nacional de Niños. La iniciativa consistió en una campaña que lanzamos el año pasado del 17 de octubre al 28 de diciembre y consistía que por la venta de unos tenis casuales de la marca Sporthouse que teníamos en venta en nuestras tiendas, donábamos 500 colones por la venta de cada tenis. Eso nos permitió recaudar 13 millones de colones y convertir al final esos 13 millones de colones en cuatro monitores. Se coloca en el dedo el sensor y con solo eso el aparato nos da un trazado continuo, datos continuos de lo que son la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, saturación de oxígeno. Y estos aparatos en especial tienen además un trazado electrocardiográfico. Sofía Escalante es la niña que inspiró este proyecto. Ella es sobreviviente del cáncer y durante el tiempo que estuvo hospitalizada se encargó de confeccionar pulseras y con la venta compró y donó equipos de monitoreo. Mucho orgullo de poder ver que a pesar de todo eso pudimos iniciar algo mucho más grande. Yo anteriormente había donado por mis pulseras 5 y ahora estos es, o sea, es súper, más bien, muchísimas gracias, más bien a Best Man. En Costa Rica se diagnostican 140 casos nuevos de cáncer infantil por año. Superar con éxito esta enfermedad depende del diagnóstico temprano. Por eso considere cuáles son las señales de alerta. Cosas como fiebre mantenida, pérdida de peso, dolor en las articulaciones, sangrado, por ejemplo, por encías, por nariz, dolores de cabeza inexplicables. Yo diría que son presencia de tumoraciones, sea en el cuello, sea en el abdomen o en otras regiones. Son cosas que los padres deben tener muy presentes para llevar a su niño donde el médico. Datos de la caja revelan que 7 de cada 10 menores con un diagnóstico de cáncer superan con éxito la enfermedad.